8 Fuerzas que Forjan Futuro Summit País Digital 2024 Muy buenas tardes, de esta manera estamos ya en la segunda parte de este primer día del duodécimo Summit País Digital 2024 y ahora conversamos con Cecilia Figoli, que es directora de Productos y Soluciones Southcoun Mastercard. ¿Cómo estás Cecilia? Bienvenida acá al Summit 2024. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por recibirnos. ¿Qué te ha parecido el recibimiento de la gente ante lo que expusiste el día de hoy aquí en Summit? Muy bien, la verdad me sorprende porque la conversación que se genera es muy rica. Hay mucha oportunidad de hacer cosas nuevas, de implementar tecnología y la digitalización en diversos aspectos de la economía y la verdad es que se necesita de mucho más trabajo en conjunto entre distintas organizaciones para que podamos implementarlo y aprovechar el potencial que tiene la tecnología. ¿Cuán importante crees que es el Summit, sobre todo para las empresas como Mastercard estar acá? Para mí es súper importante porque nos permite generar conexiones y algo que dijeron algunos de mis colegas panelistas también traer ideas de otras industrias, o sea, te abre la cabeza a qué se está haciendo en otras industrias, genera conexiones y también te abre la oportunidad de conocer qué otras tecnologías están desarrollando otros proveedores y otros aliados tecnológicos que también están acá. ¿De qué forma el desarrollo tecnológico puede ser clave para abordar los desafíos sociales y tecnológicos para el futuro? Mira, te voy a contar tres áreas en las que nosotros estamos trabajando que directamente nos impactan en la economía y en el día a día. En primer lugar, estamos trabajando en transporte público, en donde hoy en día vos para viajar tenés que utilizar una tarjeta de pago que no sé si te habrá pasado alguna vez que siempre que estás apurado llegas y la tarjeta no va a tener saldo porque es como la regla del universo, pero gracias a los desarrollos que estamos realizando eso no va a pasar. Entonces vas a poder pagar con cualquier tipo de tarjeta de crédito prepago, en el metro o en la micro, vas a poder pagar directamente usando ese pedido de pago. Entonces es una forma en la que la tecnología te va a facilitar tu día a día. Otra forma es a través de la inclusión financiera, en donde trabajamos con comunidades para enseñarles cómo usar herramientas de planificación para que puedan lograr sus metas y así poder desarrollarse porque creemos que es la base para un crecimiento sostenible. Y en último lugar, también trabajamos con pymes desarrollando soluciones que les sirven para optimizar sus pagos y mejorar el manejo de su capital de trabajo y también poder acceder a financiamiento de emisores que sabemos que la financiación es un aspecto muy importante para que las pymes se desarrollen y crezcan. Muchas gracias, Cecilia. La verdad que es súper interesante y muy buena noticia para toda la gente que nos está escuchando el día de hoy aquí en Canal País Digital. Muchas gracias por estar acá en el Summit 2024, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cecilia. Y de esta manera seguimos avanzando y sigan acompañándonos a través de Canal País Digital y comentando en Twitter o X con el hashtag Summit País Digital. Ya volvemos. Ocho fuerzas que forjan futuro Summit País Digital 2024